Noches de octubre, luna de miel, de Leticia, interpreta Jandri Fernández. Las noches de octubre tienen algo peculiar, es la luna la más bella en sus noches, en un derroche de suavidad en la letra de esta canción. Tú, cubierto de miel, mi piel es hoja satín, donde escribes y escribes sublignes y exquisitos versos sin fin. Las noches de octubre, la luna curiosa es testigo de los trazos que en poesías te entregas completo en mis brazos. Ven, amado mío, deja que tu rocío gotee intensamente, lento pero sin pausa, sobre las flores de mi jardín encantado. Con movimientos delicadamente, las noches de octubre ya no serán iguales, porque nuestros ojos por fin se miran. En el llamado Edén, tú y yo, en un beso y aliento fundidos, también se perderán. Tú, cubierto de miel, la luna se ha convertido en mi confidente y alegada, también de miel bañada.